Lo prometido es deuda con nosotros Omar Cano, como cada día. ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Hoy no tenemos cambio de look. No, hoy no tenemos cambio de look. Tenemos imágenes del domingo pasado. Tuvimos un evento que organizó el Rotary a beneficio del Pistal de San Roque para la sala de oftalmología, para recaudar fondos para oftalmología. Un desfile de moda. Un desfile en el Hotel Mayorazgo, en el último piso. Que abrió Judith Bruselario, ¿no? Sí, tuve la suerte de poder abrir, así que bueno, abrí el desfile. Vamos a ver algunas imágenes con Judith. Y vamos a ver realmente una apertura muy linda. ¿Ahí viene? ¿De novia entró o no? No, no, no. Con un vestido, te diría yo, un vestido bastante importante. Sí, de rastre de cola. Y bueno, realmente muy lindo porque la apertura siempre es buena. Y es una gran responsabilidad. Y es una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Así que bueno, me permitieron abrir con esto solamente, únicamente esto. Que era una muestra de peinados, más que nada. Bueno, ella siempre tan artística, Judith. Tan metida dentro del papel, ¿no es cierto? Que tiene que desarrollar. Que le pedimos que desarrolle. Con un tema muy lindo también. Despertando el aplauso natural del público. El aplauso, sí, del público, de la gente. Es un atardecer fantástico porque eso se nota en el sol que estaba ingresando a la hora de la caída. En ese octavo piso que también es majestuoso, ¿no? Es maravilloso, Cristian. Realmente unas vistas increíbles. Tengo posteadas algunas imágenes en el Facebook desde el último piso con unas vistas hermosas y con el peinado mucho más de cerca. Pero bueno, tenemos este pedacito de filmación que queríamos mostrarlo como así unas imágenes que vamos a tener también. Del resto del desfile. En el que participó mucha gente, bueno. Participó mucha gente. Fundamentalmente toda la gente que es modelo del staff de Susana Scalvinoni. Vino Rodrigo Díaz también de Buenos Aires, el cantante. Y estuvo también Rarian Rizzelli que también es modelo. Vemos imágenes ahí con parte del staff que me ayudó también porque solo no estuve haciendo todo esto, ¿no? Estuvimos un grupo de peinadores y un grupo de maquilladoras que estuvimos trabajando intensamente toda la tarde para que todo sea posible. Siempre detrás de alguien hay mucha gente trabajando, como podemos ver, para poder hacer realidad este tipo de eventos que realmente es muy comprometedor porque son mucha cantidad de modelos. Mucho más de 30 modelos que había que peinar, que había que maquillar. Y vemos imágenes mucho más cercanas del maquillaje. El maquillaje se encargó, te cuento, Rosana Ríos y Natalia Sánchez que son maquilladoras aquí de Entre Medios. También estuvo asistiendolas como maquilladora Agustina Murba. Y después, bueno, con el equipo mío de Lucía y Estefanía y el equipo de Vanina H. Vasco que, bueno, eran Agustina Riola, David Lucas, Sandra Hernán, Florencia Gómez, Nair Milone, Iliana Corciglia y Cristian Alexis. Así que, bueno, un grupo bastante extenso, importante de gente que les hubo colaborar. Que es la que no se ve, ¿no? Que es la que no se ve. Porque para que la modelo se luzca de esa manera en la pasarela hay un trabajo previo enorme, ¿no? Muchísimo. Es uno de los atributos naturales de cada chica, que puede ser la indumentaria, pero mucho del peinado y maquillaje. Fíjate vos los maquillajes que hermosos que hicieron las tres maquilladoras, ¿no? Realmente muy lindo. Bueno, y las chicas y los chicos que estuvieron trabajando también, bueno, pedí que vamos a hacer trenza, vamos a hacer medias colas. Ah, hiciste el cierre ahí. El cierre fue, no, Judith cuando terminó la pasada me vino a buscar y, bueno, pasamos los dos juntos para que supieran quién eran, ¿no? Así que, bueno, vemos el trabajo realmente muy lindo de trenzados que se hizo. Algunas tenían colas atadas. Bueno, realmente en esa variante de peinado, mirá qué bonito este peinado con esa trenza que va sobre la frente. Muy bien trabajar con las chicas. La felicito realmente porque tuve la colaboración de gente muy talentosa, te diría, al lado mío. Eso siempre es muy bueno, tener gente talentosa que vaya captando la idea de lo que queríamos mostrar y, bueno, que me acompañen, por supuesto, ¿no? Y hay que destacar también lo solidario que es el pueblo de Paraná, porque cada vez que hace ese tipo de cosas, se llena, ahí veo que está el salón repleto. El salón estaba totalmente repleto, ¿no? Que había, te cuento que después me llamó esta gente del Rotary para agradecerme, estaba muy conforme con el trabajo, realmente muy lindo, le gustaron los maquillajes, le gustaron los peinados. La gente quedó impactada, te digo, quedó muy impactada. Así que, bueno, agradezco a toda la gente del Rotary, la convocatoria y a Susana Scalvinoni, por supuesto, ¿no? Que también es tan importante. Que siempre colabora. Que siempre colabora. Todos colaboramos, ad honores, así que, bueno, realmente felices de haber hecho este trabajo, Cristian. Qué lindo, ¿eh? Muy lindo. Felicitaciones, Omar. Felicitaciones a todos los que participaron. Un gusto mostrarlo. Las fotos son de Sebastián, ¿no? Las fotos son de Sebastián Barisco. Te cuento que vino, sí, en exclusiva para sacarme fotos para este desfile. Igualmente había otro fotógrafo, que es el fotógrafo de Susana, pero, bueno, lo convoqué a él y vino también ad honores a asistirme con estas fotografías maravillosas que sacó. Así que lo mandamos un saludo a Sebastián Barisco, que seguramente nos debe estar viendo. Qué grande, ¿eh? Muchas gracias a todos. Un aplauso para el trabajo realizado. Hola. Viste, Andrea, Andrea, Andrea que condujo. ¿Eh? Andrea que condujo. Ah, condujo, ¿viste? Sí, preciosa. Ahí vemos una imagen. Ah, eso me refería, miren la imagen. Mirá, una Top Models. ¿No la había visto? Mirá qué mona que está. Monísima. Qué figura, Andrea. Qué figura, ¿viste? Mirá qué mona el peinado también. ¿Ves qué impresionante? Monísima. Le mandamos un beso también. La cruzo por acá en un pasillo y no la reconozco. Un beso.